Y bueno, también. ¿Qué es lo que menos extrañás y lo que más extrañás de que viva con vos? Esa nunca te la hice. No, yo te extraño en casa. ¿Cómo no? Porque bueno, uno en la convivencia no todo es color de rosa. A veces... La verdad que yo quería hacer videos y vos tenías que trabajar. Claro, lo que pasa es que vos... Porque yo dormía en el living. Sí, el living era living, pero era una habitación, en realidad. O sea, ustedes eran dos varones y Coti. Sí. Y cuando Coti... Cuando vos tuviste 14 años y te dormías con ella, la pediatra me dijo que ya Tommy no podía dormir más con Coti. Y no. ¿Y qué pasó? Yo me mudé al living y Coti... A los 12 te mudaste, me parece, porque me parece que sí. Y Coti quedó abajo. Y a Coti le pitaron todo el cuarto de rosa. Y sí. Y yo dormía en el living. Pero estaba en una cama, no en un sillón. Un sillón cama. Pero en una cama. Bueno, me quejo. Igual te regalamos la tele...